Recuerdas mi amor de todos los sabores Pececitos de colores y de toda la pasión Podemos revivir la magia en las canciones Memorias y emociones Que no se dejen de sentir Cada paso que se toma por la arena Cada trago que te arde por las venas Se te hace más difícil olvidarte de la escena Que pintaron las sirenas en la arena La magarena es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 ahí la noche es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 acá Acá, 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 acá you let state the sun Ecuérdame, ecuérdame esta noche Un nuevo amanecer, profunda madrugada Sin miedo a la quebrada, por horas de placer Y ahí te conocí, descalza y arreglada El sol en tu mirada, con las ganas de vivir Cada día que me acuerdo de las penas Cada noche que pasamos en la arena Se me hace más difícil olvidarme de la escena Que pintaron tus caderas en la arena La magarena, es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Aca, 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 donde la vida sabe mejor Aca, 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 bailándose es el amor Aca, 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 esperanza en el corazón Aca, 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 en Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche Aca, 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 aca Y ahí te acus Está me, aca, aca, aca Dueno, ah, and de usually anuncia Aca, 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 aca Aca, 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 aca Estad, haganIO, aún no 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 Con todos sus sabores, pececitos de colores Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 bailándose es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 oh Take me to aca 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 Just take me back I wanna be inside Recuerdas mi amor De todos los sabores Pececitos de colores Y de toda la pasión Podemos revivir la magia en las canciones Memorias y emociones que no se dejen de sentir Cada paso que se toma por la arena Cada trago que te arde por las venas Se te hace más difícil olvidarte de la escena que pintaron las sirenas en la arena La macarena es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 acá Baila, noces, el amor Acá, acá, acá Esperanza en el corazón Acá, 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 acá En Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche Un nuevo amanecer Profunda madrugada Sin miedo a la quebrada Por horas de placer Y ahí te conocí Descalza y arreglada El sol en tu mirada Con las ganas de vivir Cada día que me acuerdo de las penas Cada noche que pasamos en la arena Se me hace más difícil olvidarme de la escena que pintaron tus caderas en la arena La macarena Es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, acá, acá Donde la vida sabe mejor Acá, acá, acá Bailamos es el amor Es la manera Acá, acá, acá Esperanza en el corazón Acá, 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 acá En Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche En Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche I wanna fall in love I wanna fall in love I wanna fall in love En Aca, en Aca, en Acapulco Un nuevo amanecer Con todos sus sabores Pececitos de colores Acá, acá, acá Donde la vida sabe mejor Acá, acá, acá Bailamos es el amor It's right here Acá, acá, acá Esperanza en el corazón No more time Acá, 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 acá Take me to Acapulco Yeah, it's the sun Recuérdame, recuérdame esta noche Take me to Acapulco Take me to Acapulco And I gone, and I gone, and I gone Acá, acá, acá Just take me back I wanna fall in love I wanna fall in love It's low 5x it's worldwide Recuerdas mi amor de todos los sabores Pececitos de colores y de toda la pasión Podemos revivir la magia en las canciones Memorias y emociones que no se dejen de sentir Cada paso que se toma por la arena Cada trago que te arde por las venas Se te hace más difícil olvidarte de la escena Que pintaron las sirenas en la arena La Macarena es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 ahí la noche es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 en Ancapulco Recuérdame, recuérdame esta noche En Ancapulco Recuérdame, recuérdame esta noche Un nuevo amanecer Profunda madrugada Sin miedo a la quebrada Por horas de placer Y ahí te conocí Descalza y arreglada El sol en tu mirada Con las ganas de vivir Cada día que me acuerdo de las penas Cada noche que pasamos en la arena Se me hace más difícil olvidarme de la escena Que pintaron tus caderas en la arena La Macarena es la manera que se mueve la marea Las primeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 ahí la noche es el amor Acá, 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 esperanza en mi corazón Acá, 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 acá En Ancapulco Recuérdame, recuérdame esta noche En Ancapulco Recuérdame, recuérdame esta noche I want a phone in love I want a phone in love I want a phone in love Inarga, 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 inarga Un nuevo amanecer con todos sus sabores Pececitos de colores Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 bailándose es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 take me to aca Yeah, it's like, I'm glad I'm in it Take me to aca Yeah, it's like, I'm glad I'm in it I'm glad I'm in it I want to fall in it I want to fall in it ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!